Viaja a todas partes con esta Nissan Kicks modelo 2017 en color blanco aperlado. Esta unidad cuenta con motor de cuatro cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate esta Nissan Kicks por 280 mil pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente. ¡Piensa en Car One!